¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Alberto y les pido una disculpa por haber desaparecido por no sé cuánto tiempo fue, creo que fue un mes o un poquito más pero de verdad les pido una disculpa, la verdad es que la escuela me está absorbiendo demasiado tiempo pero pues bueno, ya estamos de regreso con un video y es para abrir este precioso mes del terror que es octubre y como pudieron ver por el título del video se están dando una idea de que mi amiga Chester del canal Lector Vlogger está haciendo una lectura conjunta, un Kingathon, el cual consiste en leer tres libros de Stephen King durante el mes de octubre y pues bueno, aquí está mi TBR y bueno, son prácticamente como tres consignas o más bien son como tres diferentes tipos de libros y bueno, vamos a empezar con el primero obviamente que es leer un libro mayor a 500 páginas y revisando entre mis libros de Stephen King que tengo, no quería leer uno tan tan pesado bueno pues decidí Ojos de Fuego, esta edición que tengo en la edición blanca de The Bolsi la verdad es que la edición me encanta muchísimo, de verdad me fascina y tiene como 540 y tantas páginas o 560 y tantas páginas, la verdad es que no recuerdo pero pasa de 500 páginas así que supongo que este libro está muy muy bien el siguiente libro que tenemos que leer es un libro que haya escrito Stephen King después del 2010 y si mis cuentas no me fallan, Mr. Mercedes se publicó en el 2014 me parece así que ese es un libro que voy a leer escrito por Stephen King después del 2010 la verdad es que de esta forma también voy a sacar mis libros que estoy rezagando de aquí de Stephen King así que pues esto es una buena oportunidad para ponernos al corriente y leer lo más que se pueda de Stephen King este mes y finalmente es leer un libro de relatos cortos de Stephen King pero la verdad es que los relatos que tengo aquí este pues no son muchos los libros y la verdad es que los quiero dejar para navidad así que esos no los quiero tocar todavía así que pues bueno revisando y revisando decidí meter el ciclo del hombre lobo la verdad es que es un libro muy muy corto y aparte tiene ilustraciones en inicios de capítulo así que pues no lo estoy leyendo por las ilustraciones obviamente no pero me han dicho que este libro la verdad es que vale la pena leerlo así que pues vamos a ver si puedo alcanzar a leer esos tres maravillosos libros de Stephen King que es Ojos de Fuego, Mister Mercedes y El Ciclo del Hombre Lobo y pues bueno chicos yo también les hago la cordial invitación de que se unan al Kingathon que pues vayan y chequen las bases que está haciendo Chester junto con Diego del canal de Diego Marca Páginas así que pues bueno chicos eso es todo por mi video de hoy espero les haya gustado es muy muy pequeño y díganme si ustedes se van a unir que libros de Stephen King van a leer ¡Adiós!